11.25 estoy conversando con Eli de Brero, tiene dos hijos, Gianfranco y Lorena, tiene cinco nietos y este año, el 2012, ha sido sumamente productivo para ella porque se han estrenado dos películas en las que ha actuado, Casa Adentro y ahora Lima 13. O sea, Eli de no te falta trabajo, eres infansable. Era como 10 años que yo no hacía nada de nada, teatro no haría. ¿Por qué? Porque los ensayos diarios, estar de pie, memorizar, a veces párrafos así, eso ya no soy capaz. ¿Ya te falla la memoria? Yo no me acuerdo los nombres, cuando hago el geneograma, digo, esta cara la conozco y no se me sale. Claro. ¿Quién te ayuda a hacer los geneogramas? Yo, y ahorita la enciclopedia y ahorita la conozadora. Pero es buenísimo ser geneogramas, tienes que hacer, te permite estar lúcida todo el tiempo. Cuando tengo duda, recurro, o alguno de los nietos. Valentina, tu nieta, es actriz, ¿no? No, Valentina trabaja en productora. Ah, yo pensaba que la actriz... No, la actriz de Mariana, que este año termina en el TUC. O sea, digamos, Gianfranco, y está actuando, ¿no es cierto? Gianfranco, sí, actor, o sea, dos nietas tienes en el mundo de la actuación. Dos nietas, y dos nietos, y el hijo de Charo, que también es nieto. Porque Charito, cuando se casó con Gianfranco, ya había sido casada. Claro, pero es tu nieto, obviamente. Es mi nieto también. ¿Qué te ha dado la actuación? A los 41, tu esposo te convence y te dice, ok, Heride, vamos a estudiar, ¿no es cierto? Empujada por los amigos. Pero después de 50 años de carrera, ¿qué crees que te dio? Ah, fue lindo, porque para Aldo y para mí fue una cosa extra. No tenía que ver ni con la casa, ni con el trabajo que cada uno tenía. Aldo era ingeniero mecánico, pero a mí me gustó porque le gustaba la literatura, le gustaba el teatro. Si hubiera sido solo ingeniero, no lo hubiera mirado dos veces. ¿Te hubiera parecido aburrido? Cuadrado, ¿no? Casi todo. Que me perdonen mis amigos ingenieros, pero más cuadrado. No, es que un ingeniero tiene que cultivarse, tiene que saber de literatura. De literatura, de poesía. A mí era muy novelero, ¿no? Entonces, comenzamos a estudiar. ¿En qué me trajo? Conocer, tratar a gente joven. Y mis compañeros tenían 20 años menos que nosotros. Hasta ahora. Si yo ya era vieja en la calle, sé que es uno de los chicos, digo yo, que ya son grandotes. Claro. O sea, te inyectaron energía. Sí, sí. Yo pienso que nos hizo mucho bien tratar con estos jóvenes. En la época, además, del hipismo. Entonces, cuando Gianfranco tenía 10 años y Lorena 8, participaban de pequeñas reuniones que hacíamos en nuestra casa. ¿Tú eras hippie? ¿Ah? ¿Eras hippie? Yo no. No. Pero conocía a estos chicos. Si yo no sabía la marihuana, cantábamos la cucaracha, no puede caminar, porque le falta marihuana para andar. Yo nunca pregunté qué era marihuana. ¿No sabías lo que era marihuana? Y entonces, cuando ya han crecido mis hijos, y había yo tenido estos compañeros, que algunos sí fumaban, me dicen, pero vieja, si quieres te convidamos. Nunca tuve curiosidad. Pero te habrán horneado él y de... No. No. Una vez me hornearon, como se dice. Exacto. Me dijeron, sí. Te dijeron. En una comida de ocho, uno de los amigos, joven, saca su... y lo lía. Ya. Y, ¿te importa, vieja? No, siga. Uno, el otro se lo pasaron. A mí me saltaron, porque yo no quería. Claro. Nunca quise, a pesar de que era fumadora. Ya. Yo fumé mucho. ¿Por qué no, por qué no, por qué no cruzaste? Tenía miedo hasta ahora de divariar, de desmayarme, de... no sé... Chócala, yo también tengo miedo de, de repente, ¿qué alucinará eso? Claro, algo me pasa, ¿no? Entonces, ¿te da miedo perder el control? Claro. Claro. En ti, es que yo tengo el mismo miedo. Sí, claro. Entonces, los chicos decían, bueno, estos fumaron, y yo me río y me divierto sin tomar licor, ¿ya? Entonces, comencé a reírme y a reírme, y al día siguiente teníamos función con uno de estos muchachos, función de teatro. Dijo, vieja, disculpa, lo que hemos hecho ayer, ¿no? Anoche. Ha sido como desnudarse delante de la mamá. Le dije, no te preocupes. Y ya me había acostumbrado a esto. Pero el teatro, volviendo al tema. ¿Te dicen vieja los teatreros, los actores, los...? ¿Te molesta? No, no. San Franco también, me dice. A veces me ha dicho vieja. Varias veces. Y algo que me gusta de ti es que asumes tu edad, que no la escondes, que... No, con mucho orgullo. Porque si todavía puedo valerme por mí misma, a pesar de que ya no hago todo lo que hacía, porque yo me ocupaba de mi casa, trabajaba en la tienda y hacía teatro. Tengo una vida bien rica. Por supuesto. Y algo ahí a mí nos fortaleció. Y a mis hijos los hicimos vivir en un ambiente simpático, sano. Ajá. Todas los sábados tenía reunión con tres o cuatro de los estudiantes. Ah, maravilloso. Yo era los viejos. Entonces yo preparaba un plato de pasta o vino de queso. Debes de cocinar delicioso, ¿no? Ajá. Debes de cocinar riquísimo la cosa. Cocinaba. ¿Ya no cocina, Celile? Yo no sé por qué me falta sazón. ¿Y por qué? Ahí ya me toman el pelo mis nietos. Si hago algo, me siento a la mesa y digo, le falta sal. Así que ellos antes que yo hable, no, a esto le falta sal. Ya te dicen, no, no, estás... Ajá. Porque... Pero debes de ser la nona de origen italiano, que la mesa es abundante. No, ya no. Las propagandas, cuánta pasta, cuánta fruta, algo así. Era Aldo. Así era. Era la propaganda de... Claro. Claro. Era la propaganda de todo y no. Aldo fue el que hizo eso. Exacto, sí, pues. Él era un entusiasta. ¿Cuánto lo extrañas, Aldo? Yo le extraño la compañía. El hecho de irse a tomar un cafecito, ¿no? Éramos clientes de la IT. Este... O dar una vuelta al parque. Irse al cinema. Eso extraño. Pero está, ¿no? La gente siempre se queda en uno, creo. Ah, sí. Al final. Tengo que ir a otra pausa. Y al regresar, hablemos de Trini. De esta señora de Lima 13. Trini, Trini. Tremenda. No saben lo que sucede con Trini, Trini. Y además hay una relación muy intensa entre el guachimán, que ni siquiera se sabe el nombre. No. ¿No? Como suele suceder. Hoy que fue un actor. Muy buen actor. Muy excelente actor. Vamos a hablar de él. Y como una pequeña niña. Así que regresamos con Alí de Hebrero. Y después, he olvidado decirlo, voy a conversar con el señor Pedro Saldaña Ludeña, el autor de Conversaciones con Antauro Humala. Ya regresamos. ¡Gracias!